Yo que fui del amor a ver el paso, yo que fui mariposa de mi flor Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos sus hogazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Más yo siento la calma y el sucierro Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan, que la noche triunfó A ver, vamos ahora con la paz que otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llame por última vez Y en silencio dirás una regalía Y por Dios, olvídame después Solo tu corazón, si recuerdas mi amor Una lágrima llame por última vez Y en silencio dirás una plegaría Y por Dios, olvídame después ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!